La Confech cifró en más de 100.000 los adherentes a las dos marchas que se efectuaron este miércoles 19 por el centro. Mientras una columna partió desde Matucana, la otra lo hizo simultáneamente desde la Plaza Italia. Cuando la delantera avanzaba por la Avenida Mata, su retaguardia todavía transitaba por la Alameda para doblar por Portugal hacia el sur. Monitores del Instituto de Derechos Humanos, presentes entre los estudiantes, distribuyeron información sobre el derecho a manifestarse pacíficamente. Mi nombre es Fernando Espina y yo pertenezco a la unidad de comunicaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Básicamente lo que estamos nosotros haciendo es observando que se cumplan con los presentimientos policiales en las manifestaciones sociales que están ocurriendo en estos días y que se respeten los derechos humanos de las personas y de los manifestantes que han sido convocados a esta marcha y a este paro nacional. Y están entregando un material, ¿no? Claro, estamos entregando un material que es una cartilla informativa por el derecho a manifestarse en paz, en el que básicamente se busca reivindicar el derecho a manifestarse pacíficamente de las personas y también donde aparecen los derechos del detenido en cuanto a procedimientos policiales. El acto de cierre se realizó una vez más en Avenida Blanco, frente al campus Bochef de la Universidad de Chile. Los números artísticos estuvieron a cargo de la cantante Anita Tiyú y de Chinoy, quienes expresaron su solidaridad con el Movimiento Social por la Educación. Las palabras centrales pronunciadas por la presidenta de la Confech, Camila Vallejo, hicieron una evaluación del viaje de los dirigentes universitarios por Europa y anticiparon que la lucha por una reforma educacional profunda será larga. El gobierno no quiere escuchar, no es capaz de ver la situación que vive Chile, un momento histórico, una oportunidad histórica que tenemos para hacer cambios estructurales y da becas como si fueran drogas para que no seamos capaces de ver la enfermedad que aqueja a nuestro sistema educacional, que es el mercado automático regulador de todo el aparato educacional. Nosotros vamos a combatirlo, pero quizás no sea solamente en este año, sino quizás sea una lucha que se tenga que desarrollar en los años venideros. Y sepan también, ahora que venimos llegando con algunos compañeros de París y de otros países de Europa, donde no hemos dado cuenta de que lo que estamos pidiendo no es utópico ni menos regresivo. Hay muchos países que hoy día se dicen desarrollados, que han llegado a grandes consensos nacionales, donde se han dado cuenta que para llegar al nivel de desarrollo que tienen era necesario que el Estado garantizara una educación pública, gratuita y de calidad. Lo que estamos demandando aquí en Chile es necesario y ha sido aplicado en otros países. No estamos locos, nuestras demandas son legítimas, son justas y las respaldan también organizaciones internacionales como la UNESCO, como la ONU, donde ellos nos han señalado también que el Estado chileno tiene muchas tareas pendientes en materia educacional. Tiene mucho que hacer respecto a cómo garantizar que la educación sea un derecho y no un bien de consumo, que la educación termine con la discriminación no solamente socioeconómica, sino que también sociocultural, étnica y de género. Ese compromiso lo suscribió Chile en la década de los 70 y el Estado chileno suscribió ese compromiso. Y después de 40 años todavía no hemos sido capaces de cumplirlo. Y es hoy día cuando este movimiento social, respaldado por estas organizaciones internacionales, tiene que darse a la tarea de hacer cumplir al Estado chileno lo que se comprometió, que es garantizar una educación pública como derecho social y universal para todos nosotros. Que no solamente es recuperar la educación como derecho para todos los chilenos y para todas las futuras generaciones, sino que también avanzar en una nueva democracia, en una verdadera democracia, donde se vaya avanzando en terminar con la profunda desigualdad de la distribución de la riqueza en nuestro país, tanto económica como política e incluso comunicacional. Es una tarea que requiere importantes desafíos y requiere por sobre todo la unidad de todos los sectores. Yo le llamo a eso, a perseverar, a seguir trabajando, a seguir en esta lucha que es largo del camino que nos llevará a la victoria. Muchas gracias. Al concluir, el vicepresidente de la FECH se refirió a los pasos a seguir del movimiento. Ahora la misma ONU, la Comisión de Derecho Humano de la ONU, está preparando un informe sobre la situación del derecho a la educación en Chile. Nos invitaron a que llamáramos a relatores para que vinieran a estudiar la realidad chilena porque a ellos también les preocupa. La OECD ahora también se entera de cómo es el sistema chileno, no solamente por voz del presidente. Así que todo eso se va a traducir también en presión internacional y no únicamente en presión desde dentro. Apenas terminó el acto, se desató una feroz represión que luego derivó en incidentes en la Avenida Blanco y las calles aledañas. Muchos de los presentes tuvieron que refugiarse en el interior del campus Bochef, donde los estudiantes a cargo de la seguridad en todo momento trataron de contener la presencia de encapuchados y de quienes pudieran provocar a carabineros. ¡Voy a sentir agua hasta adentro! ¡Voy a sentir agua hasta adentro! ¡Voy a sentir agua hasta adentro! ¡Cuidado! ¡Me pejen acá la pasada! ¡Voy a tirar agua hasta acá, loco! ¡Noten acá la pasada! ¡Predense nggak la pasada! ¡Oye! 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 ¡No, bocheón! ¡Vayan pa allá! ¡Predense! ¡Se ha tomado una guerra, carajo! Ya, pero adentro nada, por favor. ¡No, no, no, no! Oye, siquiera en guerra hay un papel, a poco más, a ver si son tanchoros. ¡Por aquí, no! Jerko Liubetich, observador del Instituto de Derechos Humanos, cree que el principal problema es que el uso de la fuerza pública no distingue entre quienes se manifiestan pacíficamente y los grupos más violentos. Yo creo que el problema básico es que Carabineros actual no distingue entre los que están ejerciendo su derecho a reunir en forma pacífica y grupos que vienen con la situación. Entonces, arremeten con todos. Ustedes ven aquí, un grupo de gente mojada, golpeada. El problema es que después detenía, porque vamos a ver que hay una comisaría en la noche. Gente que estaba haciendo uso pacífico, de todo su derecho a manifestarse. Y creo que las técnicas policiales no distinguen entre uno y otro y arremeten sin discriminación alguna. Y eso claramente genera más respuestas, más violencia, y hace que esto sea nadie como vamos a ver. O sea, en estas marchas se produce un atentado contra los derechos humanos. El modo de encarar esto, por parte canadena, tiene serias deficiencias desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Qué derechos de usted cree que se pasan a llevar? No, el derecho de reunión, el derecho de la libertad de expresión, el derecho de opinión, el conjunto de derechos que son políticos y que tienen que respetarse, porque son particularmente tolerados por la autoridad. La autoridad de tomar medidas para privilegiarles que eso es este derecho. Y eso claramente no es lo que ocurre. Ahora, es claro también que hay grupos que vienen con una situación distinta a manifestarse. El punto es que la policía y la autoridad política deben tener métodos para tratar a uno de una forma distinta respecto de los derechos humanos.